Cuajo. Fermento para cuajar la leche y que existe principalmente en la mucosa del estómago de las crías de algunos animales mamíferos. Sustancia con que se cuaja a un líquido. Cuajar de los rumiantes. Calma y lentitud excesivas en la manera de comportarse. Suscríbete y dale a like para más vídeos.